Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra cocina. Hoy vamos a tener un increíble pie con una costra que es completamente diferente. Vamos a darles estas nuevas ideas para que su cocina siempre sea muy original, saludable y cargada de nutrición. Vamos a hacer pie de pollo, pero es una costra elaborada con quinoa. Ahora les voy a platicar qué es esto de la quinoa. Muy buenos días, Chef. ¿Cómo estás? ¿Te gusta la quinoa a ti? Me encanta. Es uno de mis favoritos. Y buenos días a todos también en casa. Ya saben que es un gusto estar en sus casas también cocinándoles deliciosas recetas con la malla. Y sí, la quinoa que es también bastante saludable. Es saludable. Sí, sí. Y para quienes no la cocinen, las personas que nos digan no encuentro quinoa, vamos a darles opciones para alternativas. Y tú, ¿qué nos vas a preparar hoy, Chef? Yo tengo uno de mis platillos favoritos en México. Se llaman esquites. Y estos normalmente son unos pelotitos en vasos, pero los vamos a montar en una tostadita para que ustedes lo disfruten. Hoy queremos hacer un saludo muy especial porque estuvo de cumpleaños nuestra productora Dinora Camacho. ¡Felicitaciones a Dinora! ¡Felicidades, Dinora! ¡Te queremos mucho! Y tenemos por ahí una sorpresita para ti, que el chef trajo. Ahí estuvimos planeando, ¿verdad? No lo van a pasar después. Sí, vamos a pedir que bajes un ratito aquí al set Dinora al final del programa. Nos vamos con las recetas porque por aquí te tenemos un rico pastelito de ¿qué le compraste? Ahí va a ser sorpresa, pero sí le va a gustar. Yo sé que le va a gustar. Muy bien. Bien, vámonos con los ingredientes para esta deliciosa receta original. Si ustedes no consiguen quinoa o no se animan a comprarla, pues pueden sustituir por lentejas. Ya les voy a contar. Pie de pollo con costra de quinoa. Para prepararlo usaremos media taza de mayonesa Hellman's regular. Tengo dos filetes de pechuga de pollo cocidos previamente, por favor. Ya están cocidos. Tenemos por acá. Tengo chile pimiento, son dos chiles pimientos limpios, sin tallito ni semillas. Le quitamos las semillas. Tenemos también media cebolla blanca cortada en trozos, sin piel. Le vamos a retirar la piel. Dos tallos de apio picados finamente. Estos ingredientes me encantan esta combinación. Una taza de quinoa. Esta es la quinoa, miren, amigos, para quienes no la conocen. Se le conoce como un pseudo cereal, es decir, casi un cereal. Parecido un poco al arroz, me decía chef, se podría cocinar como un arroz arborio. Tenemos también media taza de maicena fécula de maíz original, un huevo y dos tazas de quesos mixtos rallados. Si no consiguen quinoa, nosotros no queremos complicarles, sino más bien facilitarles. Por favor, pueden sustituir por lentejas remojadas. Las ponen a remojar las lentejas, podría ser una media hora, y así ustedes ya tienen listo el sustituto de esta quinoa. Pero siempre les hacemos la recomendación de que se animen a preparar cosas diferentes, ¿verdad? Bueno, empecemos. Vamos a usar en esta oportunidad un procesador de alimentos. Esto nos va a ayudar para que cocinemos muy rápido. Lo primero que voy a poner en el procesador es Hellmann's, voy a poner la pechuga de pollo, chile pimiento, cebolla. Todos esos elementos también como que le dan un sabor increíble, ¿verdad chef? Se me encanta, buenos sabores. Fíjate, solo el chile pimiento y el apio, a mí el aroma del apio, el sabor, la textura. Y la frescura, déjame. Sí, incluso si ustedes desean, déjenle las hojas. Yo lo voy a poner entero porque hoy, pues, va a trabajar el procesador. Estoy un poco a la gana hoy, chef, no voy a picar. La herramienta. La herramienta. Y bueno, siempre le ponemos su tapadera. Lo que va para este lado. Este es nuevo, por eso todavía me cuesta un poquito. Ahí va. Ahí está. Eso. Excelente. Gracias, chef. Muy bien. Vamos a procesar. Y esta es la primera parte de nuestro pie. Si ustedes me dicen, yo no me animo con la quinoa, me parece muy extraño, no sé de qué está hablando, voy a agregar pimienta, sal, una pizquita, le doy un par de más y paro. Entonces, si me llegaran a decir así, chef, yo les voy a decir que no se preocupen. Miren qué rico nos quedó esto. Entonces, esto lo voy a reservar en un tazón rápido. Esa es la ventaja de tener el procesador. Voy a procesar otra cosita más, chef. Ah, sí, vas con otra. Sí, fíjate que esta receta es receta de procesador en dos pasos, pero tengo que apartar, tengo que apartar los elementos. En este caso, tengo por acá, pues lo que les decía, la primera parte que está deliciosa. Vamos a retirar todo, todo bien y sin lavar, vamos a dejar el procesador así como lo tenemos y nos vamos a la segunda parte. La segunda parte, si quieren lo lavan o si quieren lo dejan así, yo por tiempo lo voy a dejar así. Ponemos en esta segunda parte, entonces lo vuelvo a colocar. Tan lindo, chef, que me lo estabas ahí ayudando, apoyando siempre, ¿verdad? Trabajo en equipo. Voy a poner la quinoa, a esto se le agrega entonces, chef, la quinoa está remojada previamente, se le agrega la maicena, que la maicena nos va a dar también una excelente textura en nuestro pie y esta segunda parte ya es la parte de la costra. Si ustedes no quieren hacerlo con quinoa, pues hagan una costra, podría ser una costra de hojaldre, les queda bien. ¿Cómo sería una hojaldre? Voy a poner una maicena. Una hojaldre que es cuando trabajamos nosotros una masa para dar mil hojas también, ¿verdad? Sí, con una barrita de margarina, mirasol, una taza de harina, voy a agregar el huevo, también se le puede poner huevo. Sí, huevo, harina, margarina, se hace la mezcla y ustedes una vez la masa y lista la costra, ¿verdad? Esa es la recomendación por si no se animan a preparar este estilo de pie. Bueno, entonces esta mezcla que estamos haciendo ahora, miren, es con la quinoa. Y les voy a enseñar, yo tengo ya una previamente horneada. Vamos a quitar todos estos elementos. Ahora sí ya podemos limpiar. Y miren, tenemos entonces por acá un pie. Para que ustedes vean, tengo acá, este lo previamente lo horneé. ¿Qué es lo que tengo ahí? Pues esto que estoy preparando acá, yo lo he puesto en un Pyrex, ¿sí? Apto para el horno, chef. Y entonces con esto... Ahora sí te puedo ir. Ahora sí, ya me puedes ayudar. Tan lindo, gracias. Esta masa que yo acabo de hacer con el huevo, la quinoa, le pusimos un poquito sal, pimienta. Me encanta. Llevaba la maicena, la colocan ustedes en un trasto, la extienden muy bien. Le pueden agregar un poco de caldo si ustedes quieren que esté un poco más suave, como lo que yo previamente hice. Y luego esto, cuando ya lo tenga aquí yo extendido, me lo llevo al horno, lo dejo en el horno hasta que dore. Bueno, vamos a hacer como que esto ya se fue al horno y este es el resultado, porque me están diciendo que tengo que ir a la pausa. Entonces esto, esta masa de pollo, la agregamos por encima y eso es lo que vamos a mandar a hornear. Cuando regresemos de esta pausa, les indico cómo vamos a terminar nuestro pie de pollo con costra de quinoa. Ya regresamos. Bienísimo, me encanta. Y regresamos al programa al repasando con la deliciosa receta de Amaya. Fíjate que ya tengo acá, hemos puesto el pollo picadito por encima, por último se le pone una capa de queso y me voy al horno. Tengo el horno precalentando, los tiempos de cocción se los doy a continuación en nuestro repasando. Le pongo un poco de pimienta para ajustar siempre ese sabor. Vamos a llevarlo al horno y nosotros a repasar la receta. Para pie de pollo con costra de quinoa, colocamos en el procesador de alimentos el pollo, el chile pimiento, la cebolla y la mayonesa Hellmann's regular. Procesamos hasta obtener un picadillo. Colocamos también en el procesador de alimentos, todo esto retiramos, perdón, y también se le agrega el apio picado. En el mismo procesador ponemos la quinoa, maicena, el huevo y la mitad de los quesos. Procesamos hasta obtener una pasta homogénea, muy suavecita. Ponemos la mezcla en un Pyrex apto para horno, se hornea a 250 grados Fahrenheit durante unos 15 minutos. Retiramos del horno, agregamos por encima el picadillo de pollo, ponemos una capa de queso rallado por encima, se le puede regresar al horno otros 15 minutos, sacamos, desmoldamos y disfrutamos. Recuerden que el primer paso es poner solamente la capa, la costra de nuestro pie elaborada de quinoa, como lo tengo yo acá. Miren, esto lo tengo que mandar yo a hornear previamente. Cuando esto ya esté doradito, yo ya paso a la segunda etapa, que es agregarle nuestro relleno de pollo. Esto se puede sustituir por una hojaldre, incluso pueden comprar la hojaldre y trabajar su pie. Sí, exactamente, más práctico. Más práctico. Vamos contigo entonces que nos vas a hacer una receta tradicional. Bueno, entonces tenemos para esta receta unos esquites y vamos a ver nuestros ingredientes. Esquites, 4 cucharadas de mayonesa, gelman, 2 elotes amarillos, sus granos ya desgranados, 2 tazas de agua, punto de ebullición, un aguacate, media cebolla morada picada finamente, media cebolla, bueno, sería una cebolla en total, puede ser blanca o morada. En plumas, media en plumas y media picadita, 4 tostadas de maíz, 2 cucharadas de aceite de hierba, 2 cucharadas de queso seco, un limón, jugo de un limón, 2 cucharadas de chile en polvo, cobanero, sal y pimienta. Ingredientes bastante prácticos de conseguir nosotros en el supermercado, entonces es uno de los que me gustan mucho y quería compartírselos. Y vamos también a aprovechar ahí un poquito también de nuestros embutidos fray. Ah, me parece. Es una sorpresa que estamos ahí platicando. Hoy estuvimos dando los premios ya de las últimas participantes. Entonces vamos por ahí, Luis, por favor, que pase Luis. Que venga Luis Hernández, representante de embutidos y jamones fray. Bueno, les cuento que estuvimos ya esta mañana repartiendo, entregando los últimos premios. Y pues, muchas gracias a todos los que participaron y compartieron esas lindas fotografías. Tradición muy guatemalteca. Es un homenaje para las personas que no están con nosotros preparar fiambre porque son recetas familiares. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Maya, ¿qué tal? Hola Luis, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo estamos? Luis con Luis Tocayos. Los Tocayos, ahí estamos ya. ¿Qué noticias nos trae Luis? Luis, bueno, les quiero dar la gran noticia que ya tenemos la tienda de bistro en Antigua Guatemala, ya está abierta. Felicitaciones. Muchas felicidades para embutidos fray, lindísimo está. Muchas gracias. Y les tenemos una sorpresa para esta época del año, que el chef nos va a ayudar ahí para que lo presente. Y es este. Sí, sorpresa. Jamón. ¡Hala! ¿Para qué? Para Navidad. Para irnos preparando para Navidad ya. Es que ya, una vez de fiambre, ya nos vamos de bajar. Por tiempo les estamos dando el producto. Muy pronto el chef le va a tener una receta para que ustedes la puedan hacer en su casa y puedan degustar de todos estos productos. Producto fray que también ofrece esta pierna que para Navidad, en lugar de, pues, qué sé yo, el pollo o la gallina o lo que preparen, les queda muy rico. Una salsita o algo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, chef, ¿esta receta de esquites de dónde es? ¿De qué país es? Estamos hablando de México, es muy tradicional. Siempre la he comparado con nuestros elotes locos. Ah, ya. ¿Verdad? Solo que ellos lo tienen más desgranado, ¿verdad? Entonces, es bien curioso. Y me encanta porque, bueno, me encanta el maíz. Sí, a mí también. Lo desgranamos, este se agrega la mayonesa, en este caso va a ser nuestra mayonesa Hellman's, y después se le agrega queso seco, algunos llevan carne también. Muy bien, me voy a quedar aquí picando nuestra cebolla y nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa, ya regresamos. Excelente. Mira qué bien esta receta que hoy nos prepara, chef, se llama esquites. Esquites. Y la palabra viene del nahuatl, isquitlo, isquitlo, que significa maíz tostado. Exactamente. Y el procedimiento para hacerlo en casa sería poner a cocinar la mazorca un poquito. Sí, como en este caso, voy a comenzar porque si no, no va a dar tiempo, ¿verdad? No te va a dar tiempo, ¿verdad? La dejamos tiernita, chef. Tiernita o, como decimos, al dente. Lo que voy a hacer, la voy a poner, me pones un poquito de agua por acá, Luis, vamos a empezar a trabajar juntos otra vez. Y... Ya te pusieron a cocinar. Sí. ¿Te gusta cocinar? Sí, lo vamos a poner a trabajar. Luis. ¿Lo sumerjo? Sí. Por favor. Entonces, lo que voy a hacer, vamos a aprovechar el día de hoy lo que te decía. El esquites simplemente es maíz, en algunos llevan también alguna proteína. Entonces, en este caso, platicamos con Luis y se me hizo bastante, bastante delicioso aportarle con esta sería para que les cuente a todos del producto. Esa es la salchicha Munich. Nos encanta que nos visites, fíjate, siempre nos traes algo diferente. La salchicha Munich, ¿y esta qué? ¿Cuál sería la sabor? Esta se conoce en alemana como la Weisswurst, que es una salchicha blanca, su traducción literal. Esta lo que tiene es carne muy fina de cerdo, tocino, cebolla, perejil y otros condimentos. ¡Buenísimo! Y la bondad de esta es que la podemos, por lo menos la nuestra, que es de fray, podemos comerla saliendo del empaque, podemos ponerla un poquito en agua caliente o podemos hacer a la parrilla. Se podría poner como fiambre, ¿no? Para comer frío. O se podría poner a la parrilla. Es correcto. A mí me gusta mucho la parrilla. Bueno, yo lo que sabía de los esquites, Chef, es que lo venden en las salidas de las escuelas, de los colegios en México. Es bien tradicional. Es como cuando acá vemos la carretilla de las granizadas. Nuestros sucos. Un antojito, bocadillo. Exactamente. En vasito lo venden con su cucharita. Por eso se me hizo muy... lo relacioné con las granizadas, solo que esto es a base de maíz. Exactamente, ya saladito. Maíz tostado está buena. Yo creo que nos podríamos acostumbrar fácil a esa tradición mexicana. Qué bonita tradición, ¿verdad? Sí, me encanta. Bueno, tenemos por acá ya unos maíces que ya tenemos, los granitos. Y lo que vamos a hacer es desgranar. Por aquí, como vamos a aportar un poquito ya con la Munich, lo que vamos a hacer es saltear todos los granitos de, digamos, de maíz. Los vamos a saltear con las salchichas y le vamos a agregar después un poco de mayonesa y tenemos nuestra base de esquites con salchicha Munich. Y mientras, Luis está haciendo el aguacate. Eso, adiós. Le preguntaba si te gusta cocinar. Me gusta mucho cocinar, de hecho. Sí, sí. Ya me di cuenta, ahí está entretenido. Un tip que me decía Chef Luis es que no sobrecocinar el maíz para que nos quede también al dente. Que se sienta, ajá. Que se sienta a ser tostadito. La textura, exactamente. Entonces, ahorita lo vamos a aportar también. Vamos a hacer bastante para que lo hagamos todos acá. Rico alimento además, el maíz. Pueden utilizar maíz amarillo también, así como también maíz blanco. El frío de frío. Que queda perfecto, me encanta. Que es un poquito más durito, siento. Sí. Un poquito más duro el granito. Y de hecho, en México lo harán con cuál, con el amarillo. Tienen variaciones también. A ver, nuestros amigos mexicanos que nos digan, ¿verdad? Con todo respeto siempre. Con todo respeto a las recetas. Las recetas, adaptándola a lo que tenemos también aquí. ¿Por qué? Exactamente. Pues así toca. ¿Verdad? Ahora sí, vamos por acá. Qué rico. Y la longaniza es adicional, eso se lo pusiste en un último momento. Muchos le agregan pollo y todo, entonces, por eso nos ocurrió ponerle la proteína de esta. ¿Podría servirse como una guarnición? Te puede servir como una guarnición o incluso en este caso lo que yo quiero es como una entradita. En este caso va a ser una tostada, que era lo que a mí se me ocurrió. Armar la tostada con los esquites, que ya tenemos todos los elementos. Y si te das cuenta, bastante práctico, ¿verdad? Le agregamos un toquecito de jugo de limón. Al guacamole. ¡Qué bien te quedó, Luis! Sí, qué cositas. Sí, buena técnica, ya me di cuenta. Sí, eso me estoy dando cuenta. Ahora, los esquites, vamos a aportarle algo nuestro, nuestro cobanero. Y, por último, quiero aportarle también con el Tabasco Naturas, para darle ese toquecito. Me parece muy bien. Entonces, los esquites vendrían siendo los celotitos, ¿no? Sí, son los desgranados. Los celotitos tostados, dorados. Exactamente. Y se les puede poner chile, se le podrá poner así como el mango, pepitore y todo. Eso, ¿no? Sí, también. Pueden hacer tus variaciones. Ellos ya tienen sus variaciones, pero lo que platicamos, nosotros aquí tenemos lo nuestro. Entonces, podemos hacer ese tipo de fusión, ¿verdad? El esquite con nuestros aguas. Y la mayonesa, ¿en qué punto va? Porque yo he escuchado que se le puede poner un poquito de mayonesa al guacamole. Sí. Para que no se te ponga como oxidado. Oxidado le decimos nosotros, pero se puso marrón, se puso... Le puedes poner, si quieres le pasas la mayonesa. Ahí está. Gracias. O también se le puede poner a los esquites la mayonesa. Le vamos a poner a los esquites, lleva su mayonesa. Pues si quieres también le ponemos ketchup. Cabal, no, pero digamos los esquites iban a llevar a... Ya me tranquilizo, me va a decir eso. Son nuestros elotes locos. Yo te decía, muy similar. Ya de granaditos. Lo que pasa es que estamos felices de tener este nuevo producto en la cocina de nuestro programa, Chef, porque Naturas presentó ahora salsa ketchup. Sí, lo pueden poner en el centro también. ¿Cuál de tus embutidos le iría a la ketchup? Porque te cuento que tenemos... Te la voy a diseñar por aquí, Luis. De hecho, a la Munich que vamos a presentar hoy combina muy bien. Es un sabor bastante suave que combina con las salsas. Como por acá. Ah, perfecto. Bueno, yo voy a presentarles al regresar de la pausa, Ketchup Naturas, que está buenísima también. Para hacer unos elotes locos o unos hot dogs. Al regresar platicamos de esto. Y ya tenemos listo todo esto. Qué rico se ve, Chef. Ya vamos preparando nuestra receta y nos vamos también al repasar. Muy bien, Chef. Muy rica. Por ahí Luis dice que está buenísima. Sí, ya la probamos. Bueno, para hacer el esquite, calentamos una olla y agregamos el aceite. Sofreímos la cebolla ya picada y colocamos los granos de elote y cocinamos unos minutos. Para cocerlos, añadimos y dejamos hervir hasta que los elotes estén listos, al dente y sazonamos. En un bol colocamos el guacamole, incorporamos sal y pimienta. Colocamos gotas de limón y mezclamos. Servimos, colocamos las tostadas, todo lo que son los esquites, mayonesa, gelmas, guacamole, plumas de cebolla, aceite de hierbas y queso seco y chile en polvo. Entonces ya tengo uno avanzadito para que ustedes vean. Uy, qué bueno se ve. Sí, queso de capas o mozzarella también le podemos nosotros agregar. Vamos a poner por acá y le vamos a hacer una a Luis y una a ti. Ay, gracias, chef, qué amable. Entonces, para esto. Recuerden que también 10 tomates por botella, nuestra ketchup natura está deliciosa para que preparen sanguchitos, hot dogs o hagan unas papitas fritas. ¿Qué otra cosa habíamos dicho? Los calamares empanizados. Los calamares, sí. Y vamos a tener unas recetas en estos días que vamos a aplicar la ketchup y les va a encantar. Lo fácil que lo pueden poner. Buenísimo, chef. El pie de pollo salió ya del horno con cuidado. Lo voy a poner en esta tablita, Luis, porque está caliente. Y lo acompañan, por favor, en casa con una ensaladita que pueden hacer con tomatitos, con rábanos. También le recomendamos la quinoa porque la quinoa es un ingrediente que se ha popularizado en los últimos años, sobre todo en restaurantes veganos. Han oído de esa dieta macrobiótica que está como muy de moda. También es una excelente opción sin gluten. Miren, aquí tengo uno que está cocido y aquí está crudo para que vean cómo cambia. Les esponja un poquito porque es como un arroz. Son semillas redondas, miren, de color arena. A veces hay de color rojo también. Hay color café, según la variedad. Este es blanco, quinoa blanca. Y bueno, el origen, les explicamos un poco los beneficios. Pues no pertenece a la familia de las gaminaces como los típicos cereales. Por eso se dice que es un pseudo cereal. Pero su apariencia y su alto contenido en almidón hace que se comporte como un cereal cuando se cocina. Ejemplo, el arroz. Recuerden el 1-801-135-3837 a su disposición. Y escribanos a consumidor arroba sac y unilever punto com. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros y traernos todos sus nuevos productos de embutidos Fry. Ingresen también a www.secretosdecocina.com. Tenemos sorpresas para fin de año con Fry. Así que terminó el fiambre y noviembre ya viene Navidad. Sí, desde ya les vamos a ir contando. El menú de mañana. Próximo menú vamos a tener unas tostaditas de camarón y unas papitas con queso de carne. Chef, están tan lindas las recetas, ¿te parece? Si les tomamos una foto además que nos quede. Súper bien. ¿Verdad? Para compartir. Vamos a tomar. Así es. Bueno, nos vemos mañana. Gracias, Luis. Hasta mañana. Muchas gracias. Adiós. Deja que se entere Como yo te quiero y como tú me quieres Deja que nos mire Cuando te enamores No te quejes Deja que mi alma brille Dime qué hago ¿Qué hago con ti?